Y bien, hay una noticia interesante, importante, y es que 17 estudios de abogados se han juntado sin precedentes en la historia del país para financiar, organizar un concurso que se llama Desafío Pro Bono. Es un concurso entre estudiantes, ellos nos lo van a explicar, para mejorar los niveles de justicia en el país. Estamos con Enrique Felices, que es el socio de Miranda y Amado, y presidente de la Alianza Pro Bono, de esta alianza de estudios, y José Ugaz, que es socio de Benítez Forum de Ugaz, ustedes ya lo conocen, también miembro del Consejo Directivo de la Alianza Pro Bono. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, yo recuerdo que, Kiko, te entrevisté hace un par de años sobre este tema. Ustedes estaban lanzando como estudio, digamos, el Desafío Pro Bono. No sé cómo les fue en eso finalmente, creo que muy bien, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, gracias por recibirnos, efectivamente se lanzó una primera edición del Desafío en el 2010. Fue muy bien, y eso dio lugar a que ahora, como Alianza Pro Bono, que formamos 17 estudios, hayamos tomado la decisión de lanzarlo conjuntamente. Creo que el hecho de que lo lance ahora un conjunto de estudios de primera línea hace que ese concurso sea todavía más fuerte y contribuya a la tarea que ya cumple la Alianza, que no se limita únicamente al concurso, al lanzar el concurso, sino principalmente articular esfuerzos que anteriormente veníamos llevando a cabo de manera individual y atomizada y que al hacerlo de manera conjunta, creo que también le da mucho más fuerza y valor a ese trabajo colectivo. Bueno, como Alianza podemos hacer más, y el objetivo es articular esos esfuerzos y llevar adelante productos conjuntos, entre ellos el Desafío Pro Bono. Ah, son varias cosas. Son varias cosas. De hecho, hay muchas iniciativas que ya se han hecho, proyectos que se han implementado, como por ejemplo la capacitación en puntos de cultura, que es una iniciativa que se trabajó en distintos niveles con la Municipalidad de Lima, con el Ministerio de Cultura, y hay una serie de iniciativas que han venido desarrollándose, además de la atención de casos concretos. Nosotros este año, en el primer semestre, la Alianza Pro Bono, a través de nuestro aliado ejecutor, que es Ciudadanos al Día, nuestra Secretaría de Técnica, llevamos más de 120 casos pro bono ya en trámite. Y dentro de eso, este es un proyecto que tiene una importancia, yo diría, vital para nosotros. Pro bono significa, digamos, ad honorem, significa gratuitamente. Literalmente tiene que ver con el concepto de por el bien de la causa pública. Este es un concepto que se desarrolló mucho en los estudios de abogados de Estados Unidos. De hecho, la Alianza en el Perú es un segundo intento, esta vez exitoso, promovido por el Band Center de la Barra de Abogados de Nueva York. En realidad es un concepto que pegó mucho en Estados Unidos, en Inglaterra también, y ahora en el Perú ha logrado concretarse con estos 17 estudios que estamos participando. La idea, además, es que se vayan sumando otras oficinas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la regla es que cada abogado debería dedicar un mínimo de 20 horas al año a trabajo gratuito. Ajá. Esto, y nosotros aspiramos, por supuesto, a llegar a un objetivo mejor que ese. ¿Pero significa que, por ejemplo, todos los socios del estudio donarían trabajo? La idea, en principio, es que sí, la filosofía pro bono debe ser una filosofía transversal. De hecho, en muchos de nuestros estudios hay abogados o socios que le dedican muchísimas más horas que esas 20 al trabajo, porque, por ejemplo, estamos asumiendo casos complejos. Hay proyectos que no necesariamente implican defensa judicial, sino, por ejemplo, se ha trabajado el tema del bullying en los colegios. Ahí la alianza tiene algo que decir y hay todo un tema pedagógico y de, digamos, promover regulación que permita de alguna manera resolver estos problemas que afectan a nuestra sociedad. ¿Y esto del concurso específico, en qué consiste? Es un concurso dirigido a estudiantes de Derecho de todo el país y la idea es que los estudiantes de Derecho, en equipos de dos o tres personas, puedan identificar proyectos que tengan una complejidad legal, que requieran de una solución legal o que puedan ser resueltos a través de la ley y que los presenten al concurso. Esos proyectos serán evaluados e implementados por la alianza pro bono conjuntamente con los estudiantes que resulten ganadores. Te pongo algunos ejemplos de los proyectos que se presentaron en el pasado y que pueden ser referencia para los proyectos que se presentaran ahora. El proyecto que ganó el primer desafío, y que es un proyecto creo que muy interesante, se llamaba Tengo Derecho al Nombre, Regístrame Bien. Y un grupo de estudiantes de la provincia de Santiago, en el Cusco, identificaron que un 60% de la población no contaba con documento de identidad, o si tenía un documento de identidad, ese documento tenía errores u omisiones. Y plantearon una solución. Y trabajando conjuntamente con ellos, lo que planteamos fue la creación de una clínica jurídica en una universidad, en una universidad católica concretamente, que trabaja a su vez con una ONG, que desde hace más de 30 años trabaja en Cantobarante. Y ya estamos entrando al segundo año de trabajo de la clínica, donde semestre a semestre los estudiantes se involucran en ayudar a las personas que tienen problemas de registro a solucionar esos problemas. Tratándose de un problema que aqueja a más de 4 millones de peruanos, la verdad es que estamos por muy buen camino. Entonces, ese es un ejemplo de uno de los proyectos que pueden realizar. ¿Ese debería poder escalar, generalizar? Y la idea es escalar los proyectos que se presentan, y también el desafío Pro Bono. Por cierto, el desafío Pro Bono como iniciativa ha sido adoptado ya por la Fundación Pro Bono de Chile, y están en su segunda edición. Ha sido que es un producto de exportación. Y la idea es poder escalarlo también a otras iniciativas Pro Bono que también están creciendo en la región. Vale la pena mencionar, además, que va a haber un jurado de lujo para seleccionar los mejores proyectos. Está Roberto Dañino, que fue primer ministro y un destacadísimo abogado peruano. Está Carolina Tribelli, que también ha ejercido en el ámbito del desarrollo social. Y después tenemos a dos miembros de la Barra de Nueva York, que son Todd Crider y la doctora Stoppler, que van a estar conjuntamente con los dos peruanos, definiendo quiénes van a ser los proyectos favorecidos en este caso. Y Felipe Ortiz de Ceballos también. Ah, Felipe Ortiz de Ceballos. Así que es un jurado de lujo. Un jurado de lujo. ¡Qué bien! ¿Y hasta cuándo hay plazo para presentar proyectos? La fecha límite es el 19 de octubre. Ya. Y estamos recibiendo ya indicaciones de interés de todo el país. Así que confiamos en tener un buen grupo de proyectos. Y como te digo, está abierto para todos los estudiantes de derecho de todo el Perú. En la primera edición recibimos proyectos realmente de todo el país, incluyendo de reclusos de una prisión que estudiaban derecho y que presentaron un concurso. Así que realmente está abierto. Y creemos, reitero, que la potencialidad también está dada por varias razones. Primero, porque está dirigido a estudiantes de derecho. Nosotros en la Alianza creemos que el cambio en la profesión pasa por, no una imposición vertical, de arriba hacia abajo, sino más bien por un cambio impuesto por los propios estudiantes de derecho. Por prestigiar la actividad pro bono a través suyo. Y esos estudiantes de derecho son, en el fondo, los que se van a convertir en el futuro, en los verdaderos agentes de cambio. Y este proyecto, el desafío pro bono, este concurso, busca prestigiar esa actividad entre los estudiantes de derecho. Pero también, y a diferencia de lo que significaría que esta iniciativa sea impulsada por una sola organización de abogados, por un solo estudio de abogados, creemos que el hecho de que sea impulsada por la Alianza pro bono, por la fortaleza que le da a los 17 miembros y aquellos, como dice José, aquellos que se integrarán seguramente en un futuro muy cercano, hace que el concurso y que la Alianza tengan un alcance todavía mucho mayor, una potencialidad mucho mayor para poder generar cambio. Los abogados somos muy criticados por muchas malas cosas. Creo que este es un rostro de responsabilidad social que trata de alguna manera de reivindicar esa situación. Cada estudio de abogados tiene un coordinador, que es un abogado joven, que se reúnen casi semanalmente para ver el funcionamiento de la Alianza. Y no solamente se donan las horas de abogado, que como tú sabes, en determinados niveles la hora tiene un costo, sino que cada estudio se mantiene. Un costo bien alto en algunos casos. En algunos casos. Estos estudios que están acá. Pero además de las horas de abogado que se donan, cada estudio de abogado paga una cuota, que es la que permite que se puedan financiar estas actividades. Y yo sé, paso a los estudios son Azabache, Caracholo, Abogados, El Mario Ugarte, Deustra, Halperin, Abogados, Estudio Benítez, Forno y Bugás, Estudio Checopar, Member of Baker & McKenzie International, Estudio Fernández Herói Sánchez, Estudio Ferreo, Estudio La Flor, García Mantú, Faragate y Asociados, Estudio Sterling, Abogados, E y Griega, no sigue el caso. Ernst & Young. Ah, Ernst & Young. Galvez y Dolorier, Abogados, García Sallán, Abogados, Lázaro, Romagna, Llufe, Abogados, Loli, García Cabero, Abogados, Miranda y Amado, Abogados, Priori, Carrillo, Abogados, Rubio, Leguía, Norman. No está el estudio Rodrigo acá, no está el estudio Moñiz. No está, bueno, veo algunos estudios que faltan. Pero la idea es que se vayan integrando en el camino, ¿no? Obviamente no todos los estudios han tenido la capacidad o la disposición para integrarse en su momento, pero esta es una alianza abierta, ¿no? Ahora, ¿qué medida una alianza como esta puede contribuir a resolver los gravísimos problemas de debilidad del sistema institucional, particularmente legal y judicial en el Perú? Estamos viendo ahora cómo se pueden presentar como candidatos, personas que han delinquido, que han incendiado locales del Estado o que han robado y sin embargo, porque no son procesados, no son procesados. Es decir, el Poder Judicial o el sistema fiscal de la Fiscalía no es capaz de procesarlos en buena cuenta. Nosotros creemos que la potencialidad de la alianza es muy grande, no solamente porque reúne a una masa crítica de abogados de primer nivel, sino porque está abierta a cubrir cualquier necesidad legal que se pueda presentar. Con todos estos desastres electorales que estamos viendo y los vacíos que se generan en los partidos, por ejemplo, podría presentarse como una opción para la alianza buscar de resolver algún problema legal o llenar algún vacío jurídico que permita reducir esto. Por ejemplo, Proética ahora está iniciando, porque cómo funciona la alianza también para efectos de manejar sus casos. Ciudadanos al día funciona como una especie de secretaría técnica y tiene un conjunto de organizaciones que son proveedoras de casos o de proyectos. Esos pasan a Ciudadanos al día que administra un software, que se ha preparado ad hoc para poder recibir las demandas, y luego entonces cada estudio decide, recibiendo en pantalla las ofertas, en qué casos se quiere meter. Proética ahora está creando... Son casos de defensa, son casos de defensa, pero también... Que no tienen, digamos, recursos para pagar un abogado. En principio el pro bono es para aquellas personas que están afectadas por una situación de pobreza o de vulnerabilidad. Pero como dice Kiko, no solamente atendemos casos específicos judiciales de litigio, sino también proyectos. En este caso, Proética está montando una oficina para atender demandas de corrupción y va a firmar un convenio con la alianza para que esto se pueda canalizar a través de la alianza pro bono. Eso sería interesante, ¿no? Porque efectivamente el país ya tiene que empezar a resolver el problema de la institucionalidad. Ya es una cosa, ya no podemos seguir ni siquiera creciendo las tasas que veníamos creciendo si no tenemos un buen poder judicial, un buen sistema de administración de justicia. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden jugar un papel importante. Nosotros y los estudiantes a los que va dirigido, por ejemplo, en este caso el concurso, sin duda los estudios de abogados, pero esa gente joven a la que tratamos de motivar a través de este concurso, al que subyace no solamente el hecho de contribuir horas gratuitas nosotros como abogados, sino también el prestar ese servicio jurídico dentro de unos estándares éticos fuera de toda discusión. Entonces, creo que contribuye también a generar ese tipo de cultura que a la larga, esperemos que no tan lejos en el horizonte, logre hacer esos cambios que menciona. Sí, pues cambiar un poco el sentido de servicio también en los propios estudiantes, de servicio al país y todo lo demás. Bueno, es sintomático que quienes hayan asumido con más entusiasmo esta realidad del trabajo pro bono no sean los abogados más jóvenes y los practicantes en la dinámica de nuestros estudios, sin duda alguna, son los que abrazan estas causas y lo vemos además en las aulas. Hay una sensibilidad social en los estudiantes de derecho que pretendemos canalizar por esta vía. Bueno, felicitaciones por esta gran iniciativa, la alianza pro bono, son iniciativas de la sociedad, de la sociedad civil, que permiten ir construyendo un país muchísimo mejor. Bueno, muchas gracias a José Borges y a Enrique Felices. Muchas gracias. Y vamos a estar atentos al resultado de este desafío pro bono. Una última información, Diego García Zayana acaba de retirar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos debido, supongo que lo ha dicho, a la falta de apoyo del gobierno. Se le habría denunciado a falta de apoyo del gobierno y por eso ha retirado su candidatura. Entonces, francamente es lamentable, ¿no? Porque el gobierno decidió no apoyar la candidatura de José Luis García de la UNDE y entonces optó por la de García Zayana, pero si ya que optó por la de García Zayana, pues debió haberla apoyado, ¿no? Es una cosa increíble. Finalmente es un peruano que hubiera podido desempeñar ahí un papel importante. Bien, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.